El reclamo es por una casa digna. ¿Qué nos referimos? A un nuevo capítulo que se vivió en torno de esta pensión que está en una delicadísima situación edilicia. Está a punto de derrumbarse teniendo en cuenta las dificultades que ya ha presentado cayendo al vacío parte de un balcón. Todavía siete familias estaban resguardándose en el lugar. En el día de hoy se conoció la noticia de que un juez intervino para tratar de desalojarlos teniendo en cuenta la necesidad de resguardar su integridad física. Y esto ya estaba anunciado, digamos. Nosotros dijimos no queremos llegar a este extremo, pero nos encontramos con la noticia de que se ha firmado el desalojo, que el juez de Richulua supuestamente lo ha firmado, así que estamos esperando. ¿Tenieron ya desalojarlo? Todavía no. ¿Pero ustedes van a resistir el desalojo? Nosotros vamos a resistir el desalojo, porque no tenemos dónde irnos. Realmente estamos, igual estamos en la calle, o sea, estemos acá afuera o estemos adentro, estamos en la calle. No tenemos dónde irnos. Lo peor es que... ¿De cuántas familias estamos hablando, Leonardo? Y más o menos nueve familias. Antes de las elecciones nos prometieron, hicieron una promesa en el consejo, porque se iban a juntar las reparticiones municipales y provinciales a hablar con nosotros, a solucionarnos el problema habitacional. Después de las elecciones ganaron los que quisieron ganar y nosotros quedamos de última. La única respuesta que tuvimos fue de promoción social, en la cual se tenía que las mujeres y los chicos por un lado al hogar remar y los hombres por el otro. Llevar solamente nuestra ropa. Demás pertenencias quedaban acá. O sea, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros trabajamos, somos vendedores ambulantes, artesanos, tenemos nuestras herramientas, nuestras mercaderías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué vamos a trabajar estando allá? No queríamos llegar a esto, pero no sabemos qué hacer, porque no se arrima nadie de la municipalidad, o sea, ninguna entidad de las que dijeron que iban a hablar y para la posible vivienda no apareció nadie, ninguno de los concejales, así que no sé, estamos a la deriva. Y esto es cada vez peor, ahí el inmueble ya se cae solo. Nos preocupa que tanto en las declaraciones del gobernador, cuando asume que habla el tema del hábitat como una cuestión de Estado, se ha creado la Secretaría del Hábitat, con esto que ha partido la Dirección Provincial de Vivienda. Mónica Eiffen hace muy poquito, 20 días atrás, en el diario La Capital, también habla de lo mismo, del tema de la vivienda, de cómo se van a preocupar para resolver. No vemos esto en la gestión. Estamos pidiendo armar una mesa donde estén las familias, donde esté la provincia y el municipio, y entre todos buscar una solución. Y nos parece que en vez de hacer tanta declaración, es hora de actuar y empezar a gestionar.